No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Iglesia Enseñanza de Agua Viva, a través del Ministerio de Damas, quiere que seas transformada para el Reino Mujer. Fiernes 19 de julio, 3 de la tarde, en Instalaciones de la Iglesia. En la Palabra de Dios, con las pastoras Devin Wallace, Sharon Ramkin-Nawan y Maite Moir. Transformadas para el Reino. Entrada gratuita. Estamos organizando una actividad muy especial para ti, mujer. Y tú no te lo puedes perder, porque tú, mujer, necesitas transformar tu corazón. Dios sabe que si tu corazón es transformado, Dios también puede transformar una sociedad. Entonces, tú no te puedes perder esta gran actividad que estamos realizando y organizando con todo nuestro amor. Y va a ser este viernes 19 de julio, a las 3 de la tarde, aquí en Iglesia Enseñanza de Agua Viva. Y tú sabes que es totalmente gratis. Entonces, tú puedes traer a tus amigas, a tus familiares, a cada una de esas mujeres especiales, que yo sé que el Señor quiere hacer grandes cosas. Porque para el Señor, tú eres una mujer especial. Y te tienes que equipar con la Palabra de Dios. Pero tú tienes que creerle al Señor, que a través de ti, el Señor puede transformar una nación. Tú ahí en tu casa, puedes transformar la vida de tus hijos. Y tus hijos van a influir en la vida de muchas personas. Entonces, tú mujer, tú eres especial. Ven, esta tarde, este 19 de julio, a las 3 de la tarde, vamos a tener una tarde juntas en la presencia del Señor, donde tú vas a ser ministrada, vas a ser tocada por medio de la Palabra de Dios. Entonces, vamos a tener muchas sorpresas. Ven, te presento a la pastora Teben Wallace. Ella viene de Tennessee y trae una Palabra maravillosa, que va a tocar, que va a transformar tu vida. También va a estar con nosotras la pastora Sharon. Ella viene de Nueva York. Entonces, yo también sé que ella va a tocar tu corazón. Porque no son ellas dos. Es el Señor, es el poder del Espíritu Santo en ellas que va a transformar tu vida. Te vamos a estar esperando. Las espero el viernes 19 a las 3 en punto. Dios estará haciendo grandes cosas esta tarde. Ven y comprueba cuál es la buena voluntad de Dios.